El gobernador Egidio Torrecantú detalló este martes los avances en seguridad pública desde el inicio de la estrategia Tamaulipas el pasado 13 de mayo. A más de tres meses de iniciado, dijo Torrecantú, todos los índices delictivos han disminuido, especialmente el robo y el homicidio. El trabajo realizado a lo largo de tres meses se dio a conocer la detención de 116 presuntos delincuentes, entre los cuales están 8 de los 14 objetivos primordiales de la estrategia de seguridad. Asimismo, se informó de la muerte de 5 agresores, además de la revisión de un total de 47.866 personas a lo largo de todo el estado. Han sido recuperados 170 vehículos con reporte de robo. Se revisaron 70.905 vehículos en los filtros ubicados en las afueras de la ciudad y la revisión también de 140 giros negros, de los cuales 25 han sido clausurados por diversas faltas a las leyes y reglamentos. Dentro de los delitos que se busca combatir están desarticular las bandas criminales, sellar las rutas de tráfico ilícito y la depuración de los cuerpos policíacos. Este evento se llevó a cabo con la presencia de miembros de la sociedad civil, autoridades militares y civiles, quienes informaron a la ciudadanía los avances en estas cuestiones. Para Expreso TV, Ángel García.